Hola, ¿qué tal? Estimados alumnos, mi nombre es Paola Herrera, imparto la materia de diagnóstico organizacional. Soy licenciada en administración, orgullosamente egresada de la FECA, hice la maestría en administración en el TEC de Monterrey y actualmente soy estudiante de doctorado en administración. Tengo experiencia profesional en el sector privado y en el educativo, además de la consultoría. En general, el objetivo de esta materia es que aprendan a utilizar las herramientas básicas para el diseño de estructuras organizacionales. Esto lo lograremos a lo largo de siete unidades. La primera de ellas habla sobre generalidades, la segunda sobre el propósito organizacional y el diseño estructural, la tercera sobre la reorganización administrativa, la cuarta sobre el análisis de manuales administrativos. En esta unidad es donde ustedes en equipo aprenderán cómo elaborar un manual de organización de una organización de su entorno. En la quinta unidad hablaremos sobre el análisis de las técnicas para el diseño de procedimientos. Aquí, al igual que en la unidad anterior, en equipo elaborarán un manual de procedimientos. La sexta unidad habla sobre la implementación de los nuevos diseños organizacionales y, por último, la séptima unidad trata sobre la influencia de los procesos estructurales en la cultura organizacional. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Tendremos varias actividades, cada una con un porcentaje de la calificación final, tales como controles de lectura, 20%, tareas individuales, 10%, análisis del ambiente y de la cultura, 10% cada uno. Estos análisis se realizarán en una empresa de la localidad. Elaborarán un manual de organización y un manual de procedimientos. Cada uno de estos manuales tiene una ponderación del 15% y también habrá dos exámenes parciales y estos tendrán una ponderación del 20%. Los invito a navegar por el aula virtual y a realizar con mucho entusiasmo todas estas actividades ya que les serán de mucha utilidad en su vida profesional. Estaré al pendiente de cualquier duda o comentario que tengan. Les deseo mucho éxito en este semestre.